De mañana Miren, qué pasó Una foto que mandaron ahí Que si eres guapo Ve vestido de morado A la plaza de la bandera y grita cuatro años más A la gente Cualquiera que quiera Que sea guapo Ve vestido de morado Cuatro años más Mira qué interesante Propuesta Miren Ciertamente que Que todos Estamos consternados Consternados por lo que ha sucedido Políticamente y lo que menos Esperábamos era una suspensión Como sucedió el pasado domingo Si sabíamos Y teníamos conocimiento De que el gobierno no interesaba Exponerse A una Derrota Previa Y las protestas Y opiniones nacionales Te dicen a ti Que había muy poco que buscar Y que hay muy poco que buscar El 15 de marzo Digan lo que digan Y minimicen Y minimicen Hay una realidad Que le está tocando De frente Y duro Y van a buscar la vía De menospreciar Incluso La reacción espontánea Del pueblo Y de la juventud Entendiendo que aquí Se manipuló Para producir Una suspensión Que en el entramado Y como lo expresara Juárez Castillo Ayer Frente a los jueces De la junta Y ante el país Era procurar Que la crisis Se abordara De la siguiente manera Procurar Que como dice el artículo De la ley Que lo emitiera Una Ley Para indicar Que hay una nueva Puesta En conocimiento De que hay elecciones En el 15 de marzo Cosa que de forma Altruista La sociedad Y los partidos Parece ser Ayer Han conformado La oportunidad De solución Pero con ciertas Condiciones Porque hasta el momento Que la junta lo da Volvió a cometer El error De no Hacerlo Por vía Del consenso Entre los partidos Que son los actores Principales De estos procesos Y donde la gente Vota Y ejerce Su derecho Al voto En la preferencia Política Que tenga Esta junta Esta junta Esta junta Ha tenido Que cargar Con la infructuosa Forma De pasar La página Digo infructuosa Porque intentaron Pasar la página En pasividad Que hasta la propia Doctora Andrea Márquez Se sorprendió En la reacción Que tuvo el pueblo Cívico Pero sobre todo Pacífico Y que ha reproducido Estas protestas Pero a donde voy Dígame Pero tuviste las declaraciones Del señor Castaño O sea Que lo que aconteció En la junta En el proceso electoral Fue un caso fortuito O sea Como que no es nada O sea Fue algo que pasó Lo han minimizado Por eso empecé Diciendo Ustedes quieren Lo pueden minimizar Lo pueden denostar Pueden hacer Lo que quieran Pero esa Eso le cargó A usted El down Porque fueron Los que Defendieron A capa y espada El sistema De votación Automatizado Y usted Busca en el Compendio Constitucional Dominicano Y legal Y en ningún Lado se habla Que será el voto Automatizado Pero Vean ustedes Sorpresivamente Dice Castaño El domingo Y miren Que cosa Que el voto Manual Es el que ha estado Dando resultado Y no así El voto Automático Pero ya se Convencieron Y ha hecho Que se reúna La conciencia Social Incluyendo Aquellos Apáticos A la política Y aquellos Que desnotan Desnotan Es decir Le dan Como una especie De calificativo Peyorativo A la política O a quienes Nos dedicamos A la política O que participamos En política Y hoy Encontramos Que a una sola Voz Se pide Se pide Primero Primero Una explicación Viable Certera De que sucedió Aquí Y luego Adentrarnos A la preparación Con las características Que se definían En una locución Pública En el día de ayer Como una especie De audiencia Real Y yo quiero Que me pongan Un breve Que mandé El video En el momento Que Juárez Castillo Le está Ingripando A la junta Sus Debilidades Y culpas Veamos Ahora de frente Con todo el respeto El país Lo que espera De ustedes O esperaba De ustedes Es una explicación A fondo Acompañada Incluso De renuncias De por qué Se le cercenó A ese país Entero Su derecho De votar El domingo Siendo esa La responsabilidad De ustedes Eso es lo que el país Está esperando De ustedes Por eso que ustedes Ven Las manifestaciones Espontáneas De los jóvenes Ya en En varias partes De la geografía Nacional Que se resisten A creer Que todo va a pasar Con una normalidad Deportiva De que bueno Y ahora Con qué credibilidad Vamos a ir El 15 de marzo Con la misma De lo que pasó El domingo Esta junta Se ha ganado La confianza Del país Para que el 15 de marzo Pueda decir Ganó Fulano De tal Siendo la principal Acusada De la debacle Que pasó El domingo Ustedes son Hoy por hoy En la batalla De opinión pública Los principales Acusados De haber cometido La debacle Del domingo Para ponerse Para resumírselo A ustedes Y yo les voy a explicar Ahora Cómo pasó La debacle Del domingo Ahí Pueden buscarlo En youtube Y en las distintas Y en telenor Porque telenor Hizo conexión Para que entiendan Cosas que no se han dicho Y que aquí En los medios De comunicación Aquellos medios Que defienden Aquella postura Y Juárez le dice Y ojo Era el palacio El que tenía el interés De que fuera parcial Que las manuales Siguieran Y que la dificultad Del resto Del país Se resolvieran Posterior Como lo están Resolviendo ahora Y que pena Que teniendo Las declaraciones Del PLD En principio Acusando Y mandándose A que nadie Lo ponga Como cercano A eso que pasó Ellos no tienen Nada que ver Con eso Y de un momento A otro Las declaraciones De Luis Abinader Que le puso El da El punto Pero inmediatamente Al día siguiente Las declaraciones Del presidente Fernández Y luego Las declaraciones De Danilo Medina Totalmente distante De una realidad Y es lo que El pueblo Le está molestando Que lo hayan Este caso Lo hayan minimizado Y hayan tratado De balotearlo Y buscar un culpable Pero no cualquier culpable No cualquier culpable Por Dios Vamos a una llamada Y voy a concluir Con el tema De la investigación Y el El coronel Y el Empleado De Claro Buenos días Buenos días Hola Buenos días Lisset Vargas De este lado Ay Como está hermana Bien Viendo ayer Lo que pasaba En San Francisco Y pasaba En República Dominicana Viendo el disgusto Que tiene la población Yo veía Y decía ¿Qué hacen los políticos Dañando esta actividad? ¿Por qué? Porque si hay un pueblo Que está disgustado Si hay una juventud Que se ha empoderado En salir a las calles Por sí solo No porque te dan Un picapollo No porque te dan dinero Sino porque la juventud Ha visto lo que está pasando Y que la juventud Necesita empoderarse ¿Qué hacen los políticos Queriendo comandar La situación? Yo entiendo Que en vez de hacer bien Ellos lo que están haciendo Es como mal Bueno a eso se refería Amado y ya ya En principio Como partidario Sí Entonces dejen Que la juventud Se exprese Dejen que la gente Se exprese Ayer había niños Había ancianos Yo me fui con mi hija Que va a ser su primer Sí Bueno mi hijo Me dijo Papi yo estaba en la Yo estaba allá Entonces Entonces dejen Y si van a estar Que estén detrás Viendo Observando No dirigiendo Vamos a dejar Que sea el pueblo Dominicano El que exija Que estas autoridades Nos defiendan Pero que seamos nosotros No ellos De acuerdo Gracias Frank Gracias Estén Gracias El programa No me lo pido Sí Sabemos que siempre Estás ahí Gracias Estén Y yo estoy de acuerdo Quizás eso es lo que me motiva No me motivo mucho Aparecer Porque no quiero Que me tomen Sí Como tal Porque nunca me voy a aprovechar Yo tengo medios Estoy aquí Y ustedes saben Que siempre lo hago Con el debido respeto Y cuidado Nunca hablo Como un independiente Siempre he dicho Yo soy político Incluso participando Como candidato Hoy día Es decir Que nadie me puede decir A mí Ah no Pero es que Frank Si tal cosa No, no, no Espérate Tú sabes del lado Que yo estoy Y cuando doy mi opinión La doy una opinión De la realidad Con mis convicciones Y eso Gracias Estén Y creo que entonces Me pongo del lado De tu opinión Porque Trato de evitar Ciertamente Y estoy contigo En que Dejemos que el pueblo Se exprese Que es espontáneo Entonces Cuando Llegamos entonces A esta realidad Surge No sé Porque la verdad Que tengo algunos puntos Como surge De momento La noticia De la información De esta conversación Pero vale la pena Entender Que es Una forma De decirle al Estado Ustedes lo hicieron Y lo intentaron Concretar Pero apareció Un testigo de Dios Que siempre aparece Que no se tiene en cuenta Y no cayó No cayó Y cuando se habla De que hay una investigación Y se hace una reproducción De una cámara En el lugar De la investigación Que ni siquiera Los abogados Tenemos acceso Amado ¿Verdad? Ni los abogados Tenemos acceso En esa prima fase De hecho De hecho El código Plantea Que la investigación En ese nivel Es Es pública Solo para las partes No para el público En general Sino para las partes De las que están ahí Entonces Y vemos Que es la que utiliza Previamente Para la policía Y su vocero Dar una explicación Al país Y se nota Que va Pausadamente Un tanto Pausado Para no cometer Errores La verdad Ha sido Develada Y eso es lo que La junta Y el gobierno Han querido Pasarle por alto Y tener a dos Individuos Que son los que Han develado El plan Y han develado Que si hubo Manos Intencionalmente Maliciosas Para abortar Este proceso El pueblo No permitamos Que nos quiten Nuestros derechos Y vamos a votar Masivamente El 15 de marzo Muy bien Muchas gracias Muy bien Buenos días Buenos días Buenos días Te escuchamos Buenas Sí, buenas Buen día Ok, ok Bien, este Quiero Eh Felicitarle a ustedes Por este programa Muchas gracias De tamboril Ah, de tamboril Qué bueno No solamente pienso yo Que es el voto Automatizado Que tiene Que tiene problemas Porque La La votación Que se dio A nivel de De bolesta Eso tiene Tiene muchos problemas También Porque Las imágenes No se No se notan Ya No se Son Son barrones Lo que hay Ah Eso es un punto importante Que lo importante Que quizá uno Como candidato Eh Le diga la posición Que yo tengo Sí Eh No se No se Conoce No se Yo Por lo menos En caso mío Yo no me conozco Distinguido Eso fue una de las solicitudes Que hizo La delegada Del Del PRD Del PRD Me dijeron No Yo no te conocí Yo no sabía Donde tú Estabas Y marqué Marqué La posición De la De la boleta Que dieron De De muestra Para uno Usted es Candidato Usted ¿Usted es candidato A qué A qué posición Y Y me pusieron Me pusieron Me pusieron En el centro Oh Eh No se escucha Perdón Eh ¿Usted es candidato A qué posición A usted Yo fui Candidato Por la fuerza Del pueblo Ok A usted candidato Porque todavía No han pasado La elección Sí pero Eh Muchas gracias Al amigo Que nos llama Gracias Gracias Si la boleta Sigue saliendo No No se puede Nosotros no estamos Seguros ninguno Vamos a estar vigilantes Sí Porque son Son unos borrones Lo que hay Gracias Muchas gracias Le digo Que una Él parece que es El distrito municipal Porque son En los lugares Ah no Tamboril yo creo que No es tan grande Ahí están En el municipio Mira una de las solicitudes Que hiciera La delegada del PRD Ante la junta En el día de ayer Es el tema De la claridad De la imagen De los candidatos Que sean más amplia Y más clara Que los apuntes Que fue tomando Pues el presidente De la junta Se supone que Lo tendrá en cuenta Vamos ahora Así con Whatsapp E iniciamos A con Tony Tony pues Yo te escribo Que me solicite El número Tony Reyes Roberto Dice Vamos a ver Que nos dice Roberto Ustedes han dado Un palo Con ese programa Ustedes deben Darse cuenta Por todos Los que están Activos en Whatsapp Telenor Y Los Vargas Deben de estar alegres Con ese proyecto Donde no hay que envidiarle Nada A los programas De la capital Oíste Giovanni Cordero Que está en la producción Yo a veces Estoy durmiendo Y en mi consciente Digo Me va a pasar Digo Ay el programa De mañana Y de una vez Me despiero Oíste Génesis Vamos a ver Bienvenida Dice Vamos a ampliar Esta foto Que también Nos la mandó Si tú eres guapo Si tú eres guapo Ve a la plaza De la bandera Vestido de morado Y di cuatro años Cuatro años más Qué fuerte Aquí me manda Aquí veo una De las muchachos Que fueron A la mancha ayer Inicial a ver Déjame decirle Mándale al Whatsapp Lo peor de una sociedad Manipulada Por la política Es ver pobres Apoyando ricos Culpables de su pobreza Así mismo Dos jóvenes Míralo Ahí está Bueno Espérate Ya termina No tenemos una llamadita Buenos días Tenemos una llamada No Ok Pues continuamos con Whatsapp Porque ya estamos Entonces Irka Que nos mandó La misma imagen Y Noelia Desde el Limón de Samaná En relación a la pregunta Del día Dice lo siguiente No Porque en el Limón En las elecciones El PLD ganó La alcaldía Y las urnas Fueron violadas Antes de llegar A la junta Pero eso se quedó así Porque Miguel Ángel Yasmín El muñeco Y demás seguidores Querían O sea decir Como que eso ganó Y también dice Tengo que decirle Ok Es lo mismo Dice Noelia No vamos Pero nos quedan dos Nos quedan dos Nos quedan dos Y el 5922 A que no se ve Vamos a leerlo Claro Buenos días Saludo desde New York Mi bello pueblo San Francisco Y muchas gracias Gracias por mantenernos informados El 5922 Desde New York Y Ondina Dice Nos manda esta imagen Que dice La pela se pospone A Ondina Y me dijeron Que estaba mandando votar Gracias Rosa En San Francisco Miren esto señores Para irnos Lo que dijo Kike Antun Busca ese video Lo que dijo Kike Antun Ayer Mírenlo aquí Si lo pueden enfocar Atención Dice Kike Antun Sobre las elecciones Preguntando por Sara Conos Sí Miren Sobre las elecciones Del 15 de marzo Dijo él Que lo que viene es grande Prepárense para el lío Mira Señores Terminamos por hoy Ya regresaremos mañana Desde las 7 No se pierda Nuestro programa de mañana Voy a ver que el lío Se va al más de 15 Porque ya hay gente Que no va a aceptar Que perdió Y lo que van a hacer Es un lío Nos jodimos